si en algún momento has escuchado a alguien decir que toma todas sus fotos en formato raw y te preguntas que significa tomar fotos bajo ese formato no te preocupes que en el vídeo de hoy te voy a explicar qué significa precisamente tomar fotos en formato raw y por qué deberías empezar a tomar fotos bajo este formato de aquí en adelante para así poder subir tu nivel en fotografía para así también poder subir tu nivel en edición de fotos así que si aún no te has suscrito al canal te voy a pedir que por favor le hagas clic a ese botón de abajo que dice suscribir y podemos empezar de una vez cuando tomas una foto ya sea utilizando una cámara profesional ya sea utilizando el celular o incluso un drone o una gopro o cualquier otra cámara que tengas por lo general esa foto queda grabada en un archivo digital y ese archivo digital tiene un formato específico cuando recién compras una cámara y estás empezando en el mundo de la fotografía casi todas esas fotos van a quedar grabadas en un formato llamado jpeg que es el formato estándar que viene en casi todas las cámaras incluyendo las del celular las de la gopro y las del drone además de la cámara obviamente profesional pero cuando estás avanzando obviamente en tu nivel de fotografía y sientes que quieres dar un paso más adelante y quieres empezar a tomar mejores fotos e incluso empezar a editar mejor tus fotos entonces te recomiendo que pases a un formato denominado el formato raw el formato raw como su nombre lo indica es un formato crudo o en bruto que se encarga de almacenar toda la información que lograste capturar al momento de tomar tu foto sin tener que comprimir la imagen a diferencia de cómo lo hace el formato jpeg es decir que cuando tomas una foto en formato raw vas a poder mantener todos los detalles de la imagen que capturaste inicialmente e incluso vas a poder recuperar sombras e iluminaciones que quizás no puedes ver al comienzo porque tu foto por alguna razón salió subexpuesta o de pronto la exposición no era la ideal en otras palabras cuando uno toma la fotografía en formato raw uno tiene el control de la imagen que uno precisamente está capturando y que quiere precisamente mostrarle a la gente mientras que cuando uno toma una fotografía en formato jpeg la cámara tiene más control que uno o sea o de pronto no tienes el control total sobre la imagen como te gustaría entonces muchas veces estás tomando la foto y la misma cámara que te está dando ciertos tonos y ciertas iluminaciones quizás no son las que tienes en mente a la hora de sentarte a editar o cuando te vas a sentar a editar ese proceso de edición se ve afectado de cierta forma porque no te va a permitir editar de la forma que tenías pensado inicialmente e incluso va a afectar la calidad de la imagen final por eso es que la mayoría de fotógrafos profesionales siempre toman sus fotos en formato raw y por eso es que escuchas a tanta gente diciendo que toma fotos en formato raw porque precisamente tomar la foto bajo ese formato te va a permitir exportar una fotografía de mejor calidad para poder ajustar tu cámara al formato raw lo único que tienes que hacer es meterte menú y ahí te va a salir la opción de quality o de calidad en donde te van a salir las distintas opciones por lo general cuando compras una cámara está en el large o en el medium de jpeg y este lo único que tienes que hacer es moverlo a ya sea raw y large que te va a tomar fotos en formato raw y en formato jpeg al mismo tiempo o solamente ponerlo en raw y simplemente lo seleccionas ahí y ya la foto te va a quedar es en formato raw los smartphones y los drones hoy en día también te permiten tomar fotos en formato raw así que lo único que tienes que hacer es revisar el modelo de celular o de drone que tengas para precisamente ajustar el formato y pasarlo de jpeg a raw para que empieces a tomar fotos bajo este formato ahora sí para resumir las ventajas de tomar las fotos en raw todo así lo siguiente la primera es que te permite mantener el archivo en bruto con el 100% de la información capturada con la cámara y sin comprimir te permite también editar imágenes sin perder la calidad se puede ajustar el balance de blancos o el equilibrio de color en la edición permite recuperar y mostrar las sombras y las zonas claras y oscuras de la imagen y las imágenes no se procesan en la cámara a diferencia de como si sucede en el formato jpeg que las imágenes se procesan precisamente ahí haciendo que tu proceso de edición sea más limitado y se vea obviamente afectado el resultado final y bueno eso ha sido todo por hoy espero que este vídeo te sirva un poco para que entiendas un poco más sobre la noción de la fotografía en formato raw y porque quizás es hora de que empieces a tomar fotos en este formato así que si te gustó este vídeo no te olvides de darle like comentar obviamente suscríbete al canal si aún no lo has hecho hazle clic a ese botón de abajo que dice suscribir y nos vemos en un próximo episodio muchas gracias